Se nos muere el amor Y este enfermo de muerte, el mismo que era tan fuerte Tiene anemia de besos, tiene cáncer de olvido Y por si fuera poco, tiene ganas de morir Se nos muere el amor, se nos mueren las ganas Las vemos agonizar, convulsionando entre las sábanas Y no existe un vino tinto, que nos reviva el instinto Se nos muere la magia, la pasión, la locura Hay amor traicionero, viniste pa' jorobarnos Yo sobrevivía sin ella, y ella era feliz sin mí Hay amor, con el tiempo te nos has oxidado Hay amor susceptible, hay amor delicado Hay amor, no te mueras O muerte de un trancazo Que no hay peor agonía Que la que este paso en paso Si todo era tan bello, dime amor, ¿qué nos pasa? Hoy ya no somos ni amigos, no cabemos en casa Hay amor implacable Quítame solo una duda Si eres tú el que te mueres O soy yo el que me Te mato Te mato